El 2023 será el año para acelerar la transición energética. En abril se respira sostenibilidad, progreso y desarrollo. Llega la Cuarta Conferencia Internacional de Biocombustibles. Un encuentro donde nos centraremos en nuestro presente y trabajaremos unidos para construir un mejor futuro. La cita será en Cali, la sucursal del cielo. Expertos del sector hablarán sobre transición energética. Renovavio y Renovable Fuel Standard. Calidad del aire, cambio climático, combustibles sostenibles de aviación y tecnologías renovables. Los esperamos para juntos acelerar la transición energética. Es bio, es transición, es buena energía.